Gran programa, vamos a tener gran programa, medio escalofríos nos van a dar porque vamos a hablar de un síndrome que es muy, muy pesado. Un síndrome que es SIDA, da ñañaras, no se lo pierda, quédese aquí porque volveremos a hablar de un síndrome rarísimo. Hola, ya estamos aquí empezando este programa que como ya les advirtió Fernando, vamos a hablar de un síndrome rarísimo que es el síndrome de Muckhausen, que tenemos como la duda de cómo se pronuncia porque aquí ninguno es Germano Parnante y este es un tema de Pilar que está en la Algarabía 202, que la pueden conseguir en www.algarabia.com y comprarla, este todavía tenemos ejemplares y para, como Pilar no está y no va a estar en el programa, ya habrán visto ahí a la entrada, que está sentado nuestro científico de cabecera, Arturo Gallegos García, va a estar con nosotros, él se va a presentar para su cápsula y todo va a dominar el programa, eso esperamos, ¿verdad? ¿Fue el que te rompió el teléfono? Fue el que rompió el teléfono, ya les contaba yo. Me echaste la culpa en ese rato. No, no le eché la culpa, es cierto, él rompió el teléfono, pero bueno, fue una pequeña cápsula de tiempo que se pasó del programa pasado para acá, pero ahora vamos a hablar de este síndrome que es bastante, o sea, no solamente raro, sino escalofriante lo que hacen y el punto a donde llegan es verdaderamente espantoso. Así es, pero ¿cuál es la relación entre este varón y el síndrome? Primero hay que ver quién es Munchhausen. Para empezar, el nombre del síndrome lo agarraron de una historia de un alemán que se inspiró en la vida de un héroe de la guerra ruso-turca, del imperio ruso, que ese es el verdadero Munchhausen, el verdadero varón. Que tenía un nombre larguísimo. A la larguísima, que te lo voy a decir, es el... Gironi. Gironi Muscar. Gironi Muscar Fiedrich Fier von Munchhausen. Munchhausen de Hannover. De Hannover. Por si tenías la duda, ¿no? Ajá. ¿Y qué él que hacía? Pues como tuvo sus experiencias militares, entonces ya después de la guerra las contaba, pero eran unas historias, unos choros acá inverosímiles, difíciles de creer. De creer, por supuesto, basado en mentiras seguramente. Entonces el que Rudolf Raspe escuchó todas estas historias y se basó en ese personaje para ser al falso Munchhausen. Y después se basaron en el falso Munchhausen para hacer películas. Sí. ¿No? No había una, ¿no? Películas, series, o sea, está The Adventure of Baron Munchhausen, ¿no? Del 88, dirigido por Terry Gilliam. Y entonces ya entrando ahora sí a lo que es el síndrome, porque hay dos vertientes de este síndrome. De este síndrome, ajá. El que en el que se basa, Pilar, es en el síndrome de Munchhausen por poder. By proxy. By proxy en inglés, que ahí sí, no estoy tan seguro si es buena traducción, por poder. Yo lo intenté traducir y no, no... Es que sí. By proxy. No, pero es que ya estaba así, por proximidad. Es contiguidad, eso se traduce como contiguidad. Contiguidad. En el texto, en el diseño del texto, las cosas las entiendes porque están juntas por contiguidad. Sabes que son, o sea, tienen el mismo nivel porque están uno junto a otro y se llama asociación por contiguidad. Ahorita vamos a ver porque... La relación de que las cosas estén juntas y forman una, tiene que ver con lo de proxy. Aunque no me parece mala traducción en español que se diga por poder. Ahorita que expliquen qué es, pues la verdad es que sí es un ejercicio del poder sobre otra persona muy, muy cañón. Pero primero hay que explicar el síndrome de Munchausen a secas o también síndrome, no, trastorno facticio. Vámonos. Como está en el DSM-IV, por si quieren revisarlo. Es cuando uno mismo dice, no, es que yo estoy enfermo. Pero ¿por qué? Y empieza a hacer sus historias clínicas. Como un hipocondriaco, pero a lo bruto. Pero en serio, ¿no? Un hipocondriaco normalmente se siente enfermo de cosas que no tiene. Pero este del síndrome se inflige, no se inflige cosas para sí enfermarse. O sea, comerse cosas descompuestas, meterse medicinas, cortarse. O comerse botones o tornillos o así las cosas más. Hay una loca que come pelo y por supuesto, pues imagínate los trastornos que no lo disieres. Pero, ¿por qué lo quieren hacer? ¿Para sentirse apapachados? Pues buscan atención hospitalaria. Pues ahí tienen como que una idea, como que sí quieren apapachos o atencionos. Lo que estamos leyendo es que todas las personas que padecen de este trastorno es que tienen antecedentes familiares muy gachos. De abandono de papás, de maltrato, de traumas, golpes, precariedad. O sea, unas infancias muy malas. Entonces, al caer en este síndrome, lo que buscan es justamente lo que no tuvieron, que es el cuidado. O sea, lo que necesita un enfermo es ser cuidado. No necesariamente la papacha, sino ser cuidado. O sea, que el otro esté pendiente de darte una medicina, que el otro esté pendiente de cambiarte el vendaje, que el otro... Entonces, siempre estás cuidado como un bebecito que siempre lo tienen que arropar y cambiarle la ropa, etcétera. Entonces, un enfermo siempre necesita alguien que lo esté cuidando. Y entonces, eso les da seguridad, tranquilidad, paz. O sea, les da lo que no tuvieron de niños. Nunca fueron unos niños cuidados. Sí, y llegan al extremo de comerse botones, por ejemplo. Ajá. Pues, ¿cómo voy al hospital y me paso 10 días allí? Pues, me voy a comer un licuado de nava. No, el típico licuado de Gillette. De Gillette. Entonces, la relación entre Munchausen es que decía puras mentiras. Exactamente. Por eso le... O eran las historias tan... Inverosímiles. Ahorita les cuento. Están exageradas. Llegaremos a contar el caso que cuenta Pilar aquí, que es verdadero. Es inverosímil, de veras, lo que hizo esta persona. Inverosímil, pero antes... Pero antes vamos con Monse. A una cápsula de un dato juvenil increíble. Increíble. De todas las criaturas mitológicas, los dragones son los más famosos porque están presentes en prácticamente todas las culturas antiguas. Llámense griegos, celtas, mayas, chinos, aborígenes, incas o nórdicos. Pues en la vida real también existen, aunque no son gigantescos ni escupen fuego. Por ejemplo, el dragón de Komodo es la lagartija más grande del mundo y con una baba sumamente tóxica. El basilisco común tiene una cresta que se asemeja a la de los dragones mitológicos. El dracobolans o dragón volador es una pequeña lagartija que planea gracias a unos pliegues de piel que se extienden a los costados. Pero no todos son reptiles. El dragón marino frondoso es una especie de caballito de mar, mientras que el draco es una planta de savia roja que crece en África. Aquí con síndromes, con síndromes. Me acuerdo de algún chiste que llega, está un paciente con el doctor y le dice, doctor, doctor, ¿qué tengo? No, pues usted tiene el síndrome de Bacherhausen. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es, doctor? Pues estamos viendo al señor Bacherhausen. No sabemos de qué. Es el primerito. Exactamente, exactamente. Y será un talmón. No, qué cruel. Cómo se siente, sí. A ver cómo se siente. Pero bueno, entonces estábamos contando que este síndrome, pues la gente se autoinflige. Pero cómo es por poder, o sea, ahí ya no tiene, ahí ya hay un tercero en discordia. Exactamente, ya no es la persona hacia sí misma, sino otra persona me provoca esos síntomas, esos daños. Está señalando a mí. De ejemplo. Bueno, daño mental, ¿no? Es un ejemplo. O sea, otra persona le daña, le provoca los síntomas a otro. A propósito. A propósito. Y tiene que ver con todo esto que mencionabas de que generalmente son las madres. Ajá. Y los mayores casos son en Estados Unidos, obviamente. Obviamente. ¿No? Por toda su América, ¿no? Ajá. Entonces. American way of life. Entonces, con esto de la historia familiar de que tuvieron una mala infancia y demás cosas, pues esa atención como que se la quieren imprimir a sus hijos. A sus propios hijos. A sus propios hijas. Y entonces ya a propósito les dicen, no, pues tú tienes leucemia y te rapo. O sea, en vez de que se coma uno el botón, le da botones a comer a otro. Le da botoncito. Le da botoncito de comer. Tiene que dice aquí que la mayoría son madres, o sea, son las mamás. La mayoría de las madres que padecen este síndrome son jóvenes de bajo nivel socioeconómico, sin empleo o de carácter precario, con dinamismos familiares desestructurados en su mayoría. Niños que viven con abuelos, madres solteras, separación de cónyuges, abandono del hogar por progenitores, etc. Exactamente. Entonces, lo que vemos ahí es que tuvieron, fueron niños también que no tuvieron cuidados y abandono. Y entonces esto lo proyectan a otra persona en vez de hacerse daño a sí mismos. Lo proyecta a otra persona para qué? Para estar cuidando perenemente a su enfermo. Y ser sobreprotector y hacer, o sea, infligir sobre el otro lo que les hubiera gustado tener en su vida, en su infancia. Sí, claro. Y por supuesto, el nivel de ignorancia es lo que fundamenta un poco esto. Ignorancia a cierto punto, porque luego saben perfectamente qué hacer para hacer enfermar al otro y que el doctor no se entere. Porque aparte embaucan a doctores hospitales seguros. Así es. Pero si están enfermos. Claro. Ah, pues si te comes un tornillo, pues sí. No, digo, pero qué madre en su juicio quiere ver enfermo a su hijo. Por eso, pero dices, inconsciente, no, conscientemente lo hacen. Conscientemente lo hacen, pero por supuesto que es por una enfermedad. Por una enfermedad, por un síndrome de Bargenhaus. Lo más irónico es que dicen que, o sea, que la motivación no tiene un diagnóstico real, somático o mental de quien provoca. No, pues es psicológico, 100%. Pues todavía dicen que no, entonces es lo que es chistoso. Pero sí está en el DSM. Es que las enfermedades o son psicológicas o son somáticas o psicosomáticas, pero... Diles a los del DSM, se contradicen. Ya, para empezar, no es el gran libro, entonces... Bueno, no somos doctores y científicos. Lo cierto es que hay un caso, cuéntanos del caso este que reporta Pilar en este artículo, porque es verdaderamente macabro. Ahora sí, prepárense para una historia macabra. El caso de Gipsy Rose. Gipsy Rose. Gipsy Rose es la víctima o la mamá? Gipsy Rose es la víctima. La mamá es Didi. ¿Es Gipsy o Gypsy? Gypsy, ¿no? Gypsy, Gypsy. G-Y-P-S-Y. Y, pronúncienlo como quieran. Ajá. El punto es que apenas a los tres meses... ¿De nacida? De nacida, ya iba a empezar su carrera de víctima del síndrome de Munch-Hansen por poder. Ah, qué barbaridad. Porque si en realidad sí tuvo problemas respiratorios, la mamá como madre primeriza fue a llevarla. Ajá. Oiga, ¿qué tiene la niña? Ah, pues tiene una apnea de sueño. Apnea de sueño, ajá. Entonces, acá están los medicamentos, tiene que hacer esto. Pero pues la mamá, Didi, no se la creyó. Le gustó esa ondita. Dijo, no, es que ella tiene algo acá, una enfermedad, ahora sí que buena, ¿no? Una choncha de terraros. Algo peor. Ajá. Y entonces ya fue cuando empieza a darle de comer cosas en mal estado o le empieza a autorrecetar medicamentos que no. Lo de los famosos botones y que comete esto y que... Y le embarraba sustancias para que se le irritara la piel. O sea, así le fue. Una bebecita. No, o sea, fue gradual, fue gradual. Y ya conforme la niña que decía le iba haciendo... Ajá. Sí, todo esto fue en su infancia, ¿no? Ajá. Y ya cuando estaba llegando a la adolescencia, que es cuando ya se empiezan a rebelar y oye, ¿cómo...? Y ya la niña decía, bueno, ya déjame... ¿Cómo dices que estoy en silla de ruedas y puedo mover las piernas? O sea, ¿cómo que estaba en silla de ruedas? A los siete años, dice el artículo que empezó, la mamá la subió a una silla de ruedas. Si tú no puedes caminar, tienes asma grave y te pueden dar, ¿cómo se llaman estos espasmos? Ataques epilépticos. Epilépticos. Y tienes distrofía muscular. Y la pobre niña tenía siete, ocho años. Pues es mi mamá, pues sí, le creo. Ajá, pues sí, claro. Pero tiene un desenlace... Sí, de suma, con eso hay peligro. Arturo ya iba en la adolescencia, pero ¿saben qué? Vamos a presentar a Arturo. Pero como Arturo, ¿tiene el don de la ubicuidad o qué? El don de la ubicuidad, vamos a verlo en una cápsula con otro tema que nada que ver. Ya saben cómo se echan sus choros. Y regresando, Pilar, también con la magia de la televisión, nos va a dar un taquito de lengua. Nos han mentido toda la vida. Uno no patina sobre hielo. Resulta que, si hacemos un zoom a nivel microscópico, la punta de la navaja de los patines en realidad adquiere una forma cóncava. Es decir, que se sume por el centro y en realidad tendría dos puntos de contacto con el hielo. Pues en estos puntos pequeñísimos de contacto, la presión ejercida por nuestro propio peso es tan extrema que derrita el hielo, el cual se vuelve a congelar instantáneamente conforme vamos avanzando. Así que, siendo más papistas que el papa, no patinamos sobre hielo, sino que nos deslizamos sobre un caminito de agua instantánea y por eso es que nos resbalamos y caemos con facilidad. Ahora bien, si el hielo sobre el que queremos patinar estuviera absurdamente frío, cercano al cero absoluto, menos 273.15 grados centígrados, por más tacos y tortos que nos echemos, sería imposible deslizarnos. En todo caso, caminaríamos como si fuera asfalto. Claro, si es que aguantamos el frío. El otro día me dijeron que la etimología de pantalón era muy, muy clara porque el pantalón, que yo no traigo pantalón, ahora traigo vestido, que el pantalón va de la panza al talón. Entonces, pan, talón. Pero no es cierto. Pantalón viene de un personaje de la comedia del arte, esta comedia del arte italiana, donde están Arlequine, donde están la bailarina y donde está un personaje llamado Pantaleón que utilizaba esta prenda con dos, digamos, con dos piernas para bailar y para cantar, así como el Arlequine utiliza este gorro con cascabeles y todas las demás miembros de la comedia del arte. La comedia del arte tiene a Pantaleón, él utilizó esa pieza y por eso se llama Pantalón. Y ya estamos de regreso para contarles este gran caso y escalofriante de Gipsy Rose, que ya les estábamos diciendo que su santa madre, Didi, ya para los siete años, pues, mija, ya no puedes caminar, ¿no? Tus piernitas están tan malitas, ¿no? Pero no contaba Didi con el don del tiempo. Ajá. Y entonces cuando ya llegas a la adolescencia, ya te pones más rebeldón. Claro. Entonces dices, chingadito, ¿cómo que no puedo caminar bien si puedo mover las piernas bien? Que de todos modos le daba sus chochillos justo para apendejarla, ¿no? Oye, pero había caído los dientes de niña. Sí, no la cuidaba para, o sea, la hacía enfermarse, pero antes de que se diera cuenta a ella de qué estaba pasando, le dijo la madre que tenía leucemia. Lo que les dije de que le rapaba la... Y le rapaba la cabeza, es que tiene leucemia. Es que tiene leucemia. Y con eso de los dientes, ¿no? Pues es que con... Pues ya tenía que darle papillas en la boca, súper control. Hay una película sobre eso, se llama The Act. The Act. Ajá. Del 2019, creo. Del 2019, sí. Sí, sobre la historia de eso. Desde ella, sí. Entonces, esta niña, bueno, ya adolescente, se empieza a dar cuenta. Sí, una vez ya intentó pelarse, o sea, es que no, ya me tengo que escapar de aquí, pues no le salió y terminó dos semanas amarrada a la cama como de castigo. Y entonces ya tenía que ingeniárselas mejor la mamá, entonces ya se le agarraba madrazos y le hacía lesiones ya realmente con violencia. Ajá. Y entonces... Realmente como si la otra no hubiera sido violencia, pero bueno, con violencia física. Bueno. Como si la otra no fuera violencia física. Violencia física directa. No, espera. No, madrazos está bien. Ajá, sí, madrazos está bien. Ajá. Entonces, tampoco contaba con el poder del internet. Ajá. Entonces, como si no puedo salir, porque además se volvió estrella local la niña que siempre está mal, no puede salir de su casa, tiene que ser educada en casa, ¿no? A distancia. Entonces ya organizaciones y asociaciones realmente benéficas. Ajá. Pues si les pagan, no, y visítenos y vengan, no sé, a Disney y se les pagaban todo. Y todo lo de la atención, ¿no? Y que, ay, denme, y denme, y denme. Y ayuditas. Ah, entonces la mamá, además era un modus vivendi ya de la mamá. Claro, claro, ya evolucionó bien. Ajá. Pero no contaba con el internet. Entonces, como no puedo salir, no puedo hablar con nadie, pues en internet puedo hablar con quien quiera. Y así fue a dar con su futuro novio virtual de 23 años y con antecedentes penales, Nicolás Gojón. Nicolás. ¿Y ella cuántos años tenía? No dice aquí. Más o menos. Pero ella estaba. Un poco más joven. 16, 17 años. Por ahí. Por ahí. Ajá. Entonces, pues a él se le sinceró, pues es que mi mamá me hace esto, el otro, y me agarra madrasas y me da esto, y yo digo que no estoy enferma, pero de ella dice que sí. Y entonces ya en la desesperación de que la niña ya, bueno, ya mujer, jovencita. Dice, ya, ya estoy hasta la madre, ¿no? Entonces, ¿me vas a echar la mano? ¿Nícolás? Sí, sí. Niki. Niki. Pues, ¿cuál fue la solución? Dale crán a la crán. Dale crán a la crán. Y se fugaron. Y se fugaron. Y se fugaron a Wisconsin, obviamente los cacharon. Los cacharon, claro. Y al principio menciona a Pilar, cuando estoy escribiendo este artículo, este, ¿cómo se llama la niña? Gipsy. Gipsy. Está con 30 años, este, tras las rejas. Cumpliendo. Entonces, ya, se ganó al jurado, ¿no? Por su historia de que, pues, es que esta mujer me maltrató toda la vida y que no sé qué. Entonces le dijeron, bueno, está bien. Tienes libertad condicional, aceptas por 10 años, que no sé qué. Sí, órale, va. Y entonces, pues, Didi está bien muerta. Y la otra, pues, ya creo que ya está sana, realmente sana. Físicamente, porque yo creo que alguien que vivió así toda su vida, pues, no, no puede estar sano nunca. Yo creo que sí está cadena perfecta por homicidio de. Pues, sí, el otro ya tenía antecedentes. Pero es amor del bueno, ¿eh? Eso sí. ¿Matar a tu suegra? Pues, no, sí. ¿Matar a tu suegra? ¿Matar a tu suegra? Ay, este, de veras, de veras. No tenía ni idea de hacer nada. Vamos a dudarlo, porque sí. Aquí está la trivia de Fernando. El polo es el deporte más de equipo, el deporte de equipo más antiguo del mundo. Se tienen datos que se originó en Persia hacia el año 600 antes de Cristo. ¿O será? Ahora sí, de ahí no tengo otros datos. No, es muy difícil. Oye, ¿de dónde sacas tanta cosa? ¿Dónde está ese dato? Yo me suena conocido. Ese dato está en nuestro libro de datos inútiles del deporte. Del deporte. Ah. También en elgarabía.com. Imagínense cómo es, Fernando, que llenó un libro de esos datos, nada más del deporte. Del deporte. Así es, así es. Y además, lo de la suegra, qué bueno que no tuviste. Bueno, nos vemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.